Música Una vez que revisé el equipo, me di con la sorpresa de que estaba rellenado con pastilina, ¿no? O sea, la calcasa estaba rota, vieja, pero estaba rellenado. ¿Quién no ha escuchado su nombre? ¿Quién no ha caminado alguna vez? ¿Oído en búsqueda de algún repuesto eléctrico por las calles de Paruro en el centro de Lima? Pues bien, esta vez el dominical de Panamericana se interna en estas arterias de cemento para identificar a los llamados reyes del cambiazo, falsos vendedores de celulares, también conocidos en el argot policial como yuqueros, diestros en el engaño, capaces de venderle gato por liebre o una barra de jabón, en vez de un moderno equipo celular. Caminé, más o menos, como unas 10 cuadras, no, perdón, unos 5 o 6 pasos. ¿Cómo se llama esto? El señor, con tanta insistencia, me da por atrás el cargador con el estuche, el celular. Y me dijo, ya, ¿cuánto tienes para que me...? ¿Cuánto me das? Y le dije, no, le digo, tengo más que 110 soles, le digo, ya, dame lo que importa, me dijo. Y en ese momento ha sido donde me ha hecho el cambiazo. Ponga mucha atención y fíjese cómo una cámara de la Central de Seguridad Ciudadana del municipio de Lima descubrió el modus operandi de estos inescrupulosos sujetos, la forma en que distraen y engañan a sus incautos clientes y cómo en tan solo unos minutos se ganan entre 100 y 200 soles por transacción, a cambio de venderles nada. Dejan a la víctima con un equipo de teléfono malogrado, una maqueta o simplemente una carcasa rellena de papel higiénico. Entonces, se dan a la fuga. Esta modalidad funciona, trabajan dos o tres personas, una la que hace la transacción, una vez que se ha logrado la compra, hay otro individuo que aparece en escena, que recoge la caja en la cual se han puesto estos objetos y desaparecen de escena, se cambian de ropa y la persona ha sido estafada. 26 de mayo pasado, 1 y 41 de la tarde, el sujeto que aparece al lado derecho de su pantalla y que viste un polo a rayas con la inscripción de Milito, es el falso vendedor. Vemos que tiene en el suelo una pequeña caja de cartón con escasos equipos celulares. Note usted en el cinto de su pantalón, tiene allí otro celular. El incauto comprador de ropa negra se encuentra entusiasmado. El timador le muestra un supuesto iPhone, como el del letrero. Intenta hacer el cambio, pero el joven está pendiente. Saca el celular de atrás y caminan. El aún desconfiado joven prefiere probarlo. Marca un número, hace la llamada. Y sí, está timbrando, está bueno y a un precio accesible. El yuquero le saca entonces la batería, le muestra el cargador, lo ataranta con gestos y palabras, intenta que se distraiga y mientras el joven saca su dinero, listo, en segundos, y haciendo un pequeño giro a la derecha, le cambió el equipo. La estafa está consumada. Recibe el dinero, mira si lo ven. Y sas, se echa a correr. El señor Luis Álvarez pretendía comprar un celular para regalárselo a su esposa por su aniversario de bodas, pero recurrió al lugar y a la persona equivocada. Era un Sony Ericsson, un Sony Ericsson grande, y cuando yo me doy la espalda por ahí, porque ya por el precio, el señor me insistió, me insistió, me insistió y caminé unos cinco o seis pasos. ¿Cómo se llama esto? El señor, con tanta insistencia, me da por atrás el cargador con el estuche, el celular. Y me dijo, ya, ¿cuánto tienes para que me... ¿Cuánto me das? Y le dije, no, le digo, tengo más que 110 soles, le digo. Ya, dame lo que importa, me dijo. El señor Álvarez regresa. Él cree que está haciendo una buena compra. Es en esos momentos que aparece otro falso comprador y cómplice, presto para distraer a la víctima, a quien hacen creer que intentan ganarle la oferta. El yuquero, luego de salirse con la suya, cruza la calle raudamente y desaparece entre la gente antes que su víctima advierta lo sucedido. Una vez que le hice el equipo, me di con la sorpresa de que estaba rellenado con pastilina. O sea, la carcasa estaba rota, vieja, pero estaba rellenado. Y mi sorpresa fue mirar a ambos lados para ver si lo veía el señor, pues ya no estaba allá. Estos estafadores llegan a la zona de Paruro alrededor del mediodía. Cada uno trae consigo una franela donde acomodan sus escasos equipos de teléfono en venta. Algunos otros prefieren poner una caja de cartón y sobre ella colocar su franela roja o amarilla. En fin, el color es lo de menos. Trabajan en equipo de dos, tres y hasta cuatro personas que hacen las veces de falsos compradores o campana, como este. Recuerda el de Polo a rayas del primer caso en la estafa al señor Álvarez. Corre de inmediato a recoger lo dejado por su compañero, pensando que ya se había cometido la trampa. Acá se configuran dos claros temas. Recepción de objetos robados y estafa. Por tanto, nosotros a través de estas imágenes queremos alertar a la población en primer lugar de evitar comprar objetos de dudosa reputación o de baja calidad en la vía pública. Aquí vemos a otro de los estafadores en acción. Este viste casaca roja y gorra negra. Intenta convencer a toda costa a este transeúnte de mochila negra. Guarda el equipo en su estuche y le dice que aproveche. Es una ganga. El ingenuo comprador, mientras saca el dinero, le da el celular y el yuquero, con astucia y celeridad, en segundos hace el cambiazo. Lo acompaña todavía a unos pasos y listo. Voltea su casaca y desaparece de la escena. Y hay aún más. 23 de mayo pasado, 6 y 15 de la tarde. La llegada precisa de agentes de serenazgo y efectivos de la policía logra evitar que este sujeto de casaca beige y gorra blanca embaucara al joven de mochila negra. Sin embargo, minutos después, el mismo muchacho parece no haber entendido lo ocurrido. Le muestran un modelo de celular táctil. Lo prende, lo prueba y allí está. Mientras saca el dinero, el estafador hace velozmente el cambio. Se lo pone al bolsillo y prácticamente le arrancha los billetes de la mano. Baila un poco y huye cual ladrón. 7 de junio pasado, cuadra 12 de Paruro, 1 y 10 de la tarde. Vemos nuevamente y con la misma vestimenta a este sujeto. Mírelo bien. Lleva en el brazo izquierdo un tatuaje con el nombre de César. Esta vez, su estrategia es mostrar desinterés. El señor de gris observa el celular, lo revisa, mientras César le prueba el cargador. Le habla un poco y mientras se agacha para coger el estuche que ofrece como regalo, toma otro equipo. Observe cómo se lo pone en la parte de atrás. Pareciera que el señor le pide una rebaja. Este aprovecha y en un gesto de negativa hace el trueque. recoge su franela y su poca mercadería y chao. Esta vez, enviamos a un colaborador. Aquí está el de plomo con el de casaca negra con rojo. Ahí. La idea era saber qué argucias se inventaban. Y luego de realizada la compra, efectivos de civil de la comisaría de Cotabambas y del serenazgo de Lima le cayeron encima. Dentro de sus pertenencias se encontraron varios celulares malogrados, maquetas, catálogos e incluso plumones negros indelebles. Evite hacer compras de objetos de dudosa procedencia. Este ha sido un claro ejemplo de como dicen lo barato sale caro. Cuidado con el cambiazo y los yuqueros. Ya está usted advertido. ¡Gracias!